Buenas noches, para todos vosotros recordando todo ese musicón de los 90 abierto al fuego, el y el presidente Álvaro Gisler, bienvenidos, bienvenidas, muchas caras conocidas, hacía tiempo que no nos veíamos, yey, 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 que era inaugurado este festival, señoras y señores, desde el barrio, Adriana Cáceres. Buenas noches a toda la gente que está esta noche con todos nosotros, vamos a celebrar mi cumpleaños como se merece, con un gran rinambre. Felicitas Adriana. Son dos pero parecen uno, pero son dos diferentes, los tres puntos, desde que he venido doble, no, que son dos, son ellos, estaban en puzle, son los auténticos, los genuinos, Roja y Javi, los quemelos. Buenas noches a todos y bienvenidos a los 90. Y atención porque van a volar unos regalos de más radio. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.